Música Bueno vamos a comenzar con el tutorial Bueno vamos a empezar a aprender a hacer animaciones en Flash Lo primero que tenemos es que tener en nuestro ordenador Lo que seria el Macromedia Flash 8 Que es con el que estaremos trabajando Bueno en la descripcion del video Vamos a ver donde es la descripcion del video La descripcion del video esta al final del video en mostrar mas Ahi van a estar los links para descargar el Macromedia Ya estando en el link le vamos a dar en download Este es el link de Macromedia Flash 8 Y lo descargamos en el escritorio o donde ustedes deseen Bueno ya descargado lo tendran asi Será un archivo comprimido con Winrar Le dan clic derecho Abrir Cuando lo abran seleccionen solo el serial macro y macromedia Y los pasan a donde se ha descargado Nuevamente tendremos dos archivos Que es el Macromedia Flash 8 Y el serial Macromedia Flash 8 Damos doble clic al Macromedia Flash 8 Bueno aquí le vamos a dar clic derecho Y ejecutar como administrador Después le vamos a dar que si Nos va a aparecer este recuadro Le vamos a dar en siguiente Acepto los términos del contrato de licencia y siguiente Después crear método abreviado en los dos Siguiente Instalar Macromedia Flash Player Siguiente Instalar Bueno ya se ha instalado Le damos a finalizar Después abrimos el Macromedia Flash 8 Abrimos la carpeta que contiene el serial Abrimos el documento Copiamos uno de estos números Y lo vamos a pegar cuando abramos por primera vez El Flash Profesional La primera vez que abramos este programa Les saldrá que introduzcamos la llave del producto Y se la pegamos en los recuadros que vienen ahí Solo le damos a aceptar Y tendrán el Macromedia activado Bueno esto sería todo El próximo tutorial Será de como hacer una animación Gracias